Este es el día más aburrido ¿Por qué no se me ocurrió antes? ¡Wow! ¡Te saliste del juego! Seremos muy amigos, Pau ¿Por qué rayos estoy en tu imaginación? No lo sé, pregúntale a ese tipo ¡Pongan las manos de arriba! Pensé que eras amigo ¡Cállate! Sí, pero es que éramos amas ¡Cállate! Sí, pero éramos... ¡Cállate! Sí, éramos amas ¡Cállate! Pero éramos unos... ¡Cállate! ¡Hasta te viste un buen jamín! ¡Cállate! Ok, ok, tranquilo, tranquilo Tranquilo No, no, no... No, no, no... ¡Ángel, voy a buscar armas! Tú quedate aquí y te muevas Ok, ya sé ¡Atrévete a dispararme si puedes! Fallaste 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 Cerca, pero no Ya debes que las armas ¡Ten! ¡No! Tienes razón No sirvo para estas cosas ¿Qué tal si mejor borramos la app? Y ya Ok ¡Rápido! ¡Acaba de una vez! ¡Ya! ¡Lo logramos! ¡Al fin terminamos con esta tragedia! Yo no diría terminamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!